Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruskin Ruiz y ahorita estamos platicando acerca de ustedes lo que es, cómo vemos nuestro futuro en México. Una de las necesidades básicas es tener una vida tranquila, una vida en unión familiar, mayores áreas verdes y tener mejores oportunidades de empleo. Eso es lo que uno como persona, yo creo que es algo demasiado importante llevar a cabo en este país y hacerlo crecer a nivel nacional y a nivel mundial. Gracias.